Y más en que no te pierdas nada, la canción que odias en público pero que amas en silencio de Vodafone U en Europa FM. Ya ha llegado el momento de empezar con nuestro mitiquísimo concurso y de presentar a las estrellas que tenemos hoy para concursar. Atención Aníbal, esto es adivina la canción. Hoy es una edición muy especial, como es la última de la temporada, por equipos. Por un lado tenemos a dos de los concursantes de Razón Triunfo, más queridos de todos los tiempos. Nuestro invitado de hoy, por fin en carne y hueso en 3D, Cepeda. O acompañado por, no podía ser de otra forma, Roy. Pero bueno, podemos decir que este equipo le vamos a... Equipo Operación Triunfo, ¿no? No, sí. Gallego. Equipo gallego, venga, vale, equipo gallego. El equipo rival está... Equipiño, el equipiño. El equipo... Vale, y en el siguiente lateral... El equipo rival está formado por una gran música y por otra persona que, bueno, que está inventado. Sandra y Ventura. ¡Bien! ¡Un aplauso! Vale, el concurso funciona así. Vamos a poner los primeros segundos de un tema y entonces el equipo que se lo sepa, tanto equipo como equipiño, vale, tiene que continuar cantando el tema. Los dos. Oye, si me hacéis rollo a coro... Bueno, pasa que te toca un paquete a ti, Sandra. Ya. ¿Qué hacemos? Vale, hay que adivinar el nombre del cantante y el tema de la canción. Ambas. Ambas. Yo os puedo dar alguna pista haciendo mímica. Ambas y cantar. Claro, y también te digo que si de repente cantáis la canción, también me vale. O sea, un parribita. Un poquito de... Vale, vale. ¿Y en qué década vamos a estar moviéndonos? Eh... En las que sean... ¿Género? ¿Dar pistas? Vale de todo, vale de todo. ¿España, internacional? ¿España, internacional? ¿Hay inglés? Yo le doy a todos los palos, la verdad. Hay de todo. ¿Quién se ha visto de todo? Your attention, please. Uy, escupitajo. Cuidado. Cuidado, pantalla anti-COVID. Menos mal que la han puesto. Venga, va, primer sonido. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. No, salía con altura. Bien, punto para el aporte. Oye, no mire. Me está mirando. Me está mirando. No, ella me está mirando. Venga, prisa para allá. Un punto. Con altura. Vale, punto para equipo. Con altura. Con altura, Rosalía. A ver, un momento. Porque ella no está mirando. Que no lo estoy mirando. No seas tan picajoso. Va, venga, ¿cuál fue la última canción? Dile la verdad. Vosotros dos, habéis dicho los dos el chiqui licuatre, pero ¿por qué? Porque los dos a la vez. Baila el chiqui, chiqui. Porque empieza igual. Porque suena, empieza así. Es un plagio, pero... ¡Oh! ¿Esa igual? Cuando venga Rosalía te va a asesinar. Con la uña. Hay que cantarla. Hay que cantarla. Con altura. Vale. Porque da una cañagua dura. Con altura. Flores azules y pilates. Y pilates. Esta es la última canción que se ha quedado grabada en el cerebro en plan canción pegatina o no? ¿La pegatina? No, 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 me refiero. Una canción que sea pegamento. Que quede grabada. La última canción que no podéis dejar de cantar. Ah, a ver, ese papel. Eh, a ver, ese papel. De... De Roy. Roy Méndez. Ah, Roy Méndez. Ah, la de Se te pegan tus canciones. Pero no ha pasado como... Soy el artista más escuchado de mi Spotify en 2019, te lo juro. De tu Spotify. De joder. O sea, sabes que es tío más humilde. No, no, el rollo de... El artista, estas listas a fin de año que sale. Sí, sí. El artista me ha escuchado, eres, y era yo. O sea, que te gusta escucharte muchísimo. No, lo justifico, lo puedo justificar. Vale, a ver. Si queréis, jugamos. No, no, no. Que no uso mucho Spotify, solo para escuchar. Para ver tus escuchas. Solo para escucharme a mí mismo. No, para ver con qué... A ver, para ver si el mp3 está bien subido. Ajá. Para ver, para un amigo, oye, pongo un tema tuyo, se lo pongo, pero no escucho Spotify. Yo escucho Deezer. Yo Deezer siempre. Ah, vale, vale, vale. Tinder. No, Tinder. No, Tinder es otra cosa. Tinder, Roy. Tú sabes lo que estás utilizando para las apps de ligoteo, pero Tinder no. Venga, que hay que avanzar el concurso. Venga, va, vale. Siguiente sonido. Pues vamos a reventar. Uy. Ah, Bomba Estéreo, eh... Sexy. No. Toma y love, Toma y love. Toma y love. Yo. Yo. No, no, no. Se fue corriendo y no volvió más. Sí, sí, que ya te... Yo. Exacto. Vale. Punto para el equipo. El equipo. Oye, no es por nada. Vale, a ver, un momento, que se pega. Una pregunta, porque siempre me hacen lo mismo, ¿sabes? Si vamos a jugar todo con temas urbanos, yo levanto y me voy. Ah, es verdad, porque cuando conectamos desde casa también pasó esto, ¿no? Es que es lo mismo, siempre temas urbanos, con todo el rato urbano. Por uno de Orozco. Bueno, bueno. Orozco es bastante urbano. Y hace pedales. El siguiente no es urbano. Pero escúchame, Bomba Estéreo, que yo tenía una pregunta. O sea, es que aparte que... A mí esto me sonaba a la película hasta de Clint Eastwood. Hostia. Un puñado de dos. Nada, nada, que sale el vaquero. ¿Qué va? Luis, nunca has escuchado esto. A ver, escuchad un momento. ¿Tú sabes que el que hacía ese silbido era español? Ah, sí. Sí. Talmería. El señor que hacía el silbido, que se hizo tan conocido, tan virado, era español. ¿Y lo conocías tú? ¿Eh? No, era un señor antiguo. Ah, vale, vale. Murió ya. Era un señor antiguo. Un señor antiguo. Vale, vale, vale. Escuchadme. Esta canción que hemos puesto de Bomba Estéreo es una canción romántica. Quiero saber. ¿Soy romántico? ¿Se escucha este más soft? Hombre. Sí, sí. Si lo veis, se escucha a sí mismo. Bueno, sí, claro, sí. Pero los temas tristes solo. Yo soy muy romántico. ¿Qué temas te gustan así, rollo, top romanticismo? La playlist de Todo Lágrimas. Balada Forever. Todo Lágrimas. Y no existe. Sí, 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 sí. Ah, sí, vale. De Kaidan. Vale, ¿qué escucha Cepeda para ponerse tierno? Y no digo tierno de romántico. Pues no sé, yo creo que es un poco que no conocéis, seguro. No, 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 pero bueno, o sea, ignorante. Primero, o sea, primero nos dice que si le estamos haciendo la cama con los temas urbanos. El tema de Second Handshed and Eight. ¿Eh? Bueno, sé cuál es el grupo, pero no me sé los temas. Ah, sí, que sabes cuál es el grupo. Sí, sé cuál es el grupo. Ah, vale, vale. ¿Eres la persona que se crea especial por saber un grupo? Me trago mis palabras. Aparte ya lo recomendaste en el... Sapeando. Claro, así que no es tan original. Venga, va. Sapea. De ahí que sepas cuál es el grupo. Pues tuve el detalle, tuve el detalle de buscarlo. Que es una cosa que no hace todo el mundo. No todo el mundo lo hace. Que es cuando la gente recomienda algo, hay gente que dice, ah, vale. Y yo lo escuché y dije, pues está guay. ¿Cómo has dicho? Porque lo has dicho rápido en plan, mal que no he entendido. Se me dijo Army, dijiste. Second Handshed and Eight. Está chulo el grupo, ¿eh? Venga, va. Siguiente sonido. Eh, Lola Indigo. Lola Indigo, ya no quiero. Lola Indigo, punto para el ignipiño. Esto es urbano, ¿eh? Esto es urbano. Ya, pero es Lola Indigo. Esa es una excepción. Vale, es Lola Indigo. De hecho, tú hace poco estuviste también en una bollita de Twitter que estaba calentita porque ella sacó una portada que no había dado las gracias a la... Y te metiste a defenderla en Twitter, ¿verdad? Lo vi yo, lo viché. Qué raro. Pues ya sé. Una polémica. ¿Otra? ¿Qué chorro? ¿Más haters? Es que aquí hay siempre, hay diversidad de opiniones. Siempre. Entonces hay unas personas que están a favor y otras en contra. O la vida. Pero que está bien que te posicionaste a favor de Miriam, de Mimi. Y entonces, pues, yo no sé por qué digo. Miriam Doblas. Yo soy el último programa de la temporada. Miriam Doblas. Bueno, que cuando vais a juntaros de Operación Triunfo, rollo hacer un... O un Todos contra el Fuego. ¿No? Es que aparte que hace todo el mundo Featuring, un Featuring de todos vosotros. Faltan 13 años para el reencuentro del Bernabéu. Eso es verdad. Pero no voy a ir todos. Pues solamente. Porque tú vas a estar muerto. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Como Juan Camus. Eres el Juan Camus de la edición. Claro, eso. ¿Quieres ser el Juan Camus? ¿Has quedado ese día? No voy a ir. Oye, escuchadme que el otro día me dijeron que Juan Camus, que dice que vive una vida increíble y mucho éxito en Londres, que luego es mentira. No, es verdad. ¿Es verdad? ¿Has estado en su casa? Pues a mí me han dicho que Javián estuvo allí y que no le dejó ir a su casa. Javián miente. ¿Sí? ¿Pero tú eres amigo de Juan Camus? Pero esto es hashtag real. Yo soy muy amigo de Juan Camus. Yo entrego consejitos me dio para el casting. Que si la gomina para acá... Que sí, soy víntima. Es mentira. Venga, vas, siguientes sonido. ¿Esto es lo que haces con la rara? No. ¡Queen! ¡No! ¡Queen! ¡Queen! ¡I want to break free! ¡Oh, yeah! ¡Gracias, I want to break free! Oye, ¿cuál es vuestro...? ¿Para quién es el punto? Bueno, para los dos. Yo he dicho Queen antes. Sí, tú has dicho Queen antes, pero para los dos. Venga, para los dos. Esta gente tendrá que ganar algo también, ¿no? Segundo punto por pena. Vamos dos a dos. Vuestro ídolo máximo en la música, ¿cuál es? No, llevamos tres a dos. Me la estás volviendo a leer, como el otro día con Sam. Paul McCartney. Paul McCartney. ¿La nena? Paul McCartney, el ídolo máximo. Bueno, máximo. El que más te gusta. Vivo o muerto. Juan Camus. No, da igual. El grupo internacional que más te haya gustado, que más te ha flipado. Los Crystal Fighters. Polis. Polis. A mí Sam 41. Sam 41. Pues nada, lo buscaré. Hombre, Sam 41. Lorena, el más del licor 43. Oye, por favor, ¿eh? Perdona, perdona. Por favor, qué poco respeto. Veremos si vienes la temporada que viene, porque yo ya no sé dónde ubicarte. Yo contigo ya no sé qué hacer. Perdona, Lorena. Porque yo te estoy dando una oportunidad, pero gente como yo no te vas a encontrar. Era mentira, verdad. Ni tan válida, ni tan perseverante. Venga, va, siguiente sonido. El equipiño que se ponga la pelita con este tema. Espera, espera, ¿eh? Fíjate que gante. ¡Horazgo! Sí. Vale, ¿cómo es el tema? Has tardado, ¿eh? Para hacer lo que escuchas. Pero te lo sabes. Con... ¿Tantado con...? Con Karol G. Con Karol G. Y con mucho cariño. Doble punto. Doble punto, ¿eh? ¿Es por lo que te daño? Cuatro dos. Como han dicho, también el Featuring. Cuatro. Cuatro dos a favor vuestro. ¿Cuatro dos ganáis? Oye, ¿qué no? Llevamos cuatro... ¿Estáis favoreciéndolos? Sí, un poco así. ¿Estáis favoreciendo? Nosotros llevamos tres puntos. ¿Tú crees? De pronto llevamos dos. Nosotros y los cuatro. No lo sé. A ver, una cosa. Yo no pedí a Cepeda. Nosotros llevamos cinco. Yo tengo algo que objetar. Les digo que no me pongo Urbano, que me pongo, como bien has dicho tú, un poco más de Orozco. Y me ponen la única canción de Urbano que tiene Orozco. Me estáis vacilando ya. A ver, pero escúchame, si te gusta Orozco tienes que conocer toda su discografía. Se la sabe. Y por lo tanto, este tema lo has tenido que escuchar porque es actual, moderno y actual. A la par que lo has seco. Muy bien, ¿verdad? Venga, vamos a ver ese empate, por ejemplo. Está quedando clarísimo por qué... Ese empate si vamos ganando. Está quedando clarísimo por qué soy la presentadora de este programa. No. No, no, no. Siguiente sonido. La niñera. Dua Lipa. Y tú has no las faltaba. Yo cante y dije la canción. No, yo dije... Punto para los dos. Vale, la verdad, creo que medio punto para el equipiño, medio punto para el equipo. Es que... Cuatro y medio, dos y medio. Tres y medio, tres y medio. Tres y medio, tres y medio. ¿Cuántas queda? La verdad. Vamos a hacer una cosa. Vale, el desempate. ¿Qué hora es? El desempate. Vale, quien gane este tema... Yo creo que como es el último programa, efectivamente... Quien gane este tema, gana. Quien pierde... Pierde. No, quien pierde paga... Quien pierde paga las cañas de después. Yo tú quiero hacer la compra ahora. Te he pesado con la compra, tío. ¿Qué he pesado con la compra? Te doy sandía. Te doy sandía. ¿Con quién vives? Con mi pareja. Con la Cris. ¿Y tiene que subsistir gracias a ti? No, pero tú quiero hacer la compra. ¿Y por qué no va ella? O sea, que no aguanto más. No hay pienso para... Pero escúchame, ¿tú no puedes mañana marcarte un detalle y llamar a un globo para que te vengan a traer un desayuno romántico? Yo no utilizo globo. No estoy a favor. Vale, pues da igual. Delíbero. Bueno. Bueno, bueno. Cabify tampoco. Ni Uber Eats. Bueno. ¿Mañana por la mañana? No, no, no. Dime, dime. Lo pide a diario. Tengo que hacer la compra ahora porque... Entonces no te vas a salir de cañas con nosotros. Sí, pero si me dejáis que vaya a hacer la compra un segundito y tal. Te acompaño todo. Pero... Venga, va. Vamos a hacer la compra. Desempate final. Atención. Esto lo dice Paso Pesar el... Último tema. La movida de Rosalía. ¡Ah, no me hagas Bruno Mars! Bruno Mars. ¡Joder! ¡Sí! ¡Punto para el diseño! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Qué flow! Y Mark Ronson, ¿eh? Y Mark Ronson. Muy bien. Detallito, detallito. Yo creo que hemos quedado... Bueno, yo creo que ha quedado clarísimo... Lo hemos dicho a la vez. Lo que pasa es que le has ido más rápido. Yo creo que está clarísimo quién parte la pana, que es Cepeda, que se queda ahora con nosotros y vosotros volvéis en un brazo. Hasta ahora. No me vais. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.